Hola amigos, bienvenidos a Gol México. Recuerda que todas las noticias de la selección de México están aquí. San Pedro Sula vivió una noche histórica tras una inédita clasificación de República Dominicana a su primer mundial de fútbol. Guatemala siguió sus pasos apoteósicos al eliminar a México en cuartos de final en el premundial sub-20. La bicolor se puso adelante en el marcador al minuto 29 con la anotación de Arquímedes Ordóñez. México igualó el encuentro el 74 gracias al gol de Esteban Lozano. El partido se definió a favor de Guatemala en los penales gracias a la actuación del portero Jorge Moreno. Los aficionados del balompié nacional celebraron que esta es su segunda ocasión de que Guatemala clasifica un mundial sub-20. La primera vez fue en la edición de Colombia 2011. Varios periodistas se pronunciaron en las redes sociales, así como medios de comunicación y expresaron el dolor y enfado tras la derrota de México ante la sub-20 de Guatemala. Los periodistas hondureños dicen que la prensa de México son polémicos y creídos. Escuchemos a los periodistas. Hoy, como les he mencionado, pues en el plano internacional Don Walter va a arrancar el torneo mexicano de clausura a la gente que está de moda México. ¿Ya hoy empieza? Empieza mañana. Empieza mañana con el Atlas que puede lograr el tri. Creo que va. Voy al Toluca también de vuelta, pero atípico. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque se va a jugar lunes, miércoles, domingo, sábado, viernes e incluso para ver jornadas que se va a jugar. Es atípico. No, es que en México creo que sí están con eso de que tienen que terminar el campeonato antes de que finalice el... o antes de que dé inicio el Mundial, ¿verdad? Antes de que dé inicio el Mundial. ¿Por qué dice usted que está de moda en México? Me habita, este es malo. Por lo que pasó ayer, ¿verdad? Sí, pero... La llorazón en los programas que... Sí, yo estaba viendo fútbol picante, ¿verdad? Ayer que coincide con Termino Cuelve y los mataron más. Hay algunos que aquí tienen a don David Faitelson como dios. ¿Verdad? Cuando se juegan... Cada vez que pone algo... Sí, pendiente. Cuando se juegan a estos formatos así en una sola sede en México... Mire, a ver si pagan pendiente de cuando publica algo, por ejemplo, Mauricio Cabo. No. O Marcial Torres o Walter Rivera. No. Sí, pero más que todo lo de Faitelson es por lo mismo, o sea, por lo creído que es. No, Walter, hay que platicar con él. Yo estuve en una Copa Oro, me tocó aquí, decía, diario La Tribuna, y decía ahí, ESPN, ¿verdad? Y me tocó a la parte. Estuvimos platicando, incluso, mire, es alguien con quien... Yo no lo entrevisté. El mismo lo ha dicho que a veces lo hace por joda, pues, él, pero ofende. Sí, 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 sí. Yo no lo entrevisté porque, o sea, ¿me entiendes? ¿Qué iba a decir? Era en el tiempo cuando el Chepo de la Torre... Sí. Se ponían entre cejas y cejas. Sí, él me dijo, a ustedes les conviene, me dice que sigue el Chepo, ustedes van a ir al Mundial, nosotros vamos a ir... Y así fue. Pero bueno. Y lo que ocurre ayer, fíjense que yo estaba viendo que fueron duramente criticados, creo que fue la selección de El Salvador y Panamá, Walter. Este fue un partido para el olvido, que incluso aquí venimos a decir que si era que lo... Porque decían los amigos de ESPN que si era que lo habían arreglado. Porque ninguno quería enfrentarse a México, evadiendo a México. Sí, sí, sí. Ese partido fue... No recuerdo quién fue. Quedaron empatados. Que quedaron 0 a 0 y Canadá, creo que... No, El Salvador, ese fue el que hiciste, El Salvador Panamá. O sea, y... Ajá, y aquellos hipotes pisteros de El Salvador, los otros panameños que... A Honduras le van a dar macetas. Los dos que moviste a mí lo dijo. Porque querían evitar a México, es lógico. Es lógico. No, y El Salvador con un empate estaba segundo en primer lugar. Pero cuando usted quiere ir a los Juegos Olímpicos y quiere un Mundial, tiene que ganarle a todo el mundo. Suerte puede ser que no le toque un fuerte o lo dejan. Por ejemplo, que usted lo dice, mire, Guatemala eliminó usted a Canadá, ahora eliminó a México. ¿Quién pensaba que Guatemala iba a estar hasta ahí? ¿Quién pensaba? Sobre todo que en la primera jornada perdió 5 a 1 con el mismo El Salvador. Walter, República Dominicana. Digo, nosotros somos... Porque esta cuestión también es de sorteo. Esta cuestión es de... Aquí... Yo lo he visto también ahora porque... Catástrofe, dicen, en México. Perdón, pero catástrofe para México hubiese sido que no hubiese ido a la selección mayor porque los mexicanos, disculpen. No, no, no. Permiten como 200 jugadores extranjeros en su fútbol. Es el mismo ego de ellos, don Marcial. Sí. Para ellos tienen que pasar caminando. Todos, sí. Y no. Mire, República Dominicana, como le digo, es que yo pensaba, es porque no le tocó Honduras en el otro grupo. Siempre nos toca. Costa Rica era un rival difícil, don Walter Rivera. ¡Jamaica! ¡Jamaica era un rival difícil! Ay, dije yo, puche, tiene idea y tobago, aruba. Y ahora por el pase a los olímpicos, cualquiera diría. Los amigos de Nicaragua solo vinieron, compitieron en la fase previa, solo vinieron y nos vemos. Sí, al igual que Puerto Rico. Hola y adiós, como decían. Puerto Rico, Curaçao, también. Sí, bueno, pero, pero mire. Pero nadie da músico también por República Dominicana. ¡Jamás! ¡Nunca! Es que nunca lo hemos conocido como un país futbolero. Un país futbolero, no. Si hay aquel que tiene el Real Madrid, ¿cómo se llama? El jugador. Marijano. No, ese man es que nació ahí, pero, pero nada que ver, pero, yo le digo. Toda la vida creo en España. La gloria, el mérito y todo lo que ustedes quieran se lo lleva el arquero guatemalteco, que aquí quiero yo decirle, mire, más sabe el, ¿cómo es que dicen? El diablo por viejo que por diablo. Don Eduardo Flores aquí lo dijo en el programa. Y todavía hemos platicado y le decía, fíjate que a Guatemala, le decía yo, no le miro. No, mira, Marcial, me, Guatemala juega un fútbol ordenado. Me dice, es un equipo bien compacto, bien dirigido y bien conjuntado, me dijo. Miri, ahí está. Porque de México, ¿de qué vale que le haya metido diez? Cinco, siete, ocho. Y mire la concentración, ese portero de ayer, que es el héroe, parar, bueno, no lo votaron, ¿verdad? Pero cinco penaltis, cuatro penaltis. En el minuto ochenta y siete. Oiga, y lo llegan a abrazar los compañeritos del guardián. Sobre todo ese, que era el minuto que él jugaba, era para que haya... Miren, lo llegan a abrazar felices los chapincitos. Y el hombre los aparta, porque era tiro de esquina. Los aparta. ¡Ey! No ha terminado eso, pero oye. Otro se tira, yo me tiro. Estaba concentrado. Un hondureño, perdón, pero un hondureño se tira y queda doblado y todo, ¿verdad? No, el hombre, va, 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 vale. Dije, esto ya es tú, póngale. Eso se llama concentración en el trabajo. Eso se llama disciplina mental. Eso se llama saber bien. ¿Cómo son las situaciones, Walter? Ese equipo jugó bien. Guatemala, y ahí está. Está viendo sus limitaciones ante el rival, ante el gigante con Kaká, esperando, esperando, esperando. ¿Y usted cree que Guatemala le tuvo miedo a México? Le tuvo miedo, Walter le jugó con... Es cierto, México dominó y tuvo varias. Tuvo varias. Me dicen que comente yo el penalti también. Ahí deja mucha duda, don Zahid Martínez. Pero, el penal de México. Pero, pero, hay bar. Y si no le dicen de allá, o cualquier cosa. No, pero es que a veces, aunque le digan siempre quien toma la última decisión es el central. Es él, es él. Sí, usted no va a... Bueno, quien siempre, así es, va a quien toma la última decisión es el central. Mira, me revisa eso. Sí, porque también estaban pidiendo que revisara el VAR en el gol del empate del México. En el gol del empate también. Pero, pero, y mire, aquí se ha dejado eso con esta cuestión del VAR. Usted no puede exigir eso. Está reglamentado que tiene que ponerle una María al que le diga eso, porque tampoco es quien defiende. Pero bueno, dejemos el arbitraje por lo que va, porque no incide ni nada. Ahí es donde le digo yo que usted no debe, no hay enemigos pequeños ni enemigos grandes, Walter. Son los mismos once. La cuestión es que a los mexicanos les duele no tanto, o sí, por el mundial, el mundial sub 20, pero también los de los olímpicos, donde ellos han sido protagonistas. Sí, no, si no lo ganaron, Walter, son campeones olímpicos. Bueno, no, mundialistas igual. Por eso la gente... Honduras ha clasificado a las cuatro últimas ediciones de los mundiales, sub 20. Se pierde también los Panamericanos también, ¿verdad? También, se clasifica también este torneo. Sí. ¿Todo eso queda afuera? No, los Panamericanos creo que no, Walter. No, creo que no está metido dentro de ese combo que hizo Montagliani, porque ahora, ojalá no lo dejen. Porque está haciendo de todo, Walter. Mire, este torneo es a todo nada. En un partido usted lo pierde todo. ¡Todo! Como pasó ayer, como pasó con Panamá, como pasó con Costa Rica. Pero es la frustración de los chicos. Bueno amigos, hasta aquí las noticias. No dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!